Señoras y señores, estoy que no me lo puedo creer. ¿Qué tal estáis, Battlefrontianos? Bienvenidos de vuelta una vez más aquí a Battlefront ESP, vuestro canal de videojuegos de Star Wars en español. Soy Mayorcete, vuestro host, y estamos de vuelta con el Battlefront 2, con las mejores modificaciones del momento. Madre mía del amor hermoso, porque hoy tengo para vosotros algo muy especial. Especialmente especial para todos aquellos que sois, como yo, amantes de Caballeros de la Antigua República, el buen Kotor 1 y Kotor 2, esos RPG de Bioware que son, francamente, auténticos clásicos de los mejores juegos que han salido nunca jamás, no solo ya de Star Wars, sino en general. Bien, ¿qué traigo aquí con todos vosotros? Pues las últimas obras de nuestro colega de G.L. Knox, el mother mexicano, colega nuestro, que se ha cascado, se está cascando a los personajes de Caballeros de la Antigua República 2. Ya estaba trabajando en lo que conocéis como el proyecto de Lotor, Legacy of the Old Republic, que es sencillamente la monda, lo estáis viendo, personajes como este, mismamente, pero es que lo dicho, no se ha quedado en esto. Él ya es consciente de que hay gente trabajando en diversas modificaciones de Revan, entonces parecería que al menos de momento no se está metiendo en esto, ya veremos. Pero fijaos lo que tenemos, nada más y nada menos que a Darth Sion y también a Darth Nihilus, dos de los tres personajes principales de Caballeros de la Antigua República 2. Faltaría Darth Traya, pero sería quizás un poco más complicado meterla en el juego, porque estamos hablando de un personaje femenino, o a lo mejor, no sé si, como lo veis vosotros, podría entrar en el lugar de Palpatine. Bueno, fijaos la cantidad de modificaciones que tengo instaladas ya, y no puedo tenerlas todas instaladas, porque unas entrarían en el lugar de otras. De hecho, tengo dos modificaciones de Revan, una entrando como Kylo Ren y otra entrando como Darth Sidious. Entonces, estas dos vienen siendo reemplazadas por Sion y Nihilus, y la verdad es que me trae unos recuerdos enormes, tío. Es que no sabéis lo que me llega al corazón, porque Revan para mí es muy especial, es muy personal, ¿no? Y quiero verle por encima de todas las cosas. Pero en cierto modo, sí es un personaje muy querido por la comunidad, y en ese sentido, no es realmente tampoco una sorpresa tan enorme verle, digamos, en forma de modificación, en forma de skin en Battlefront 2. Pero es que cuando veo Sion, cuando veo Nihilus, estoy viendo básicamente el juego reconvertido en todo lo que me está gustando, ¿no? Y bueno, aquí tenemos también lo que es el avatar de Satellite Shan, otra modificación de este señor Nihilus, pero que entra en conflicto con otra que tengo, de Ahsoka Tano, entonces se queda la imagen de una y luego lo que es el modelo de otra. A ver, esto es muy sencillo, entráis en el gestor de modificaciones, en el Frosty Mod Manager, y desactiváis las modificaciones que puedan entrar en conflicto. Entonces, en algunos casos, todavía conservo algunas que no deberían estar instaladas para ver ciertos elementos. Pero bueno, en este caso, lo he preparado todo para poder ver a Nihilus, para ver a Sion, y es que si entramos a verlo, no son sencillamente los modelos del Cotor porteados. Yo no sé qué habrá hecho este señor, ya quería entrevistarle por el tema del Dark Trooper, que hizo un trabajo genial, pero es que estoy viendo esto y digo, pero qué demonios, tío, pero qué demonios. O sea, es que está curradísimo, tío, está curradísimo. Por favor, esto lo has modelado tú de Gial, cabrón. Está guapísimo, está guapísimo. Curradísimo. O sea, adecentadísimo, vamos, que el modelo original no tiene esta pinta ni de coña, vamos, pero es que, no sé, o sea, tiene todos los elementos que esperarías de dar Sion. Es una burrada, tío. Es una burrada. Hace nada, hace unos días, hace alguna que otra semana, os subía un vídeo acerca de los mejores mods del momento, incluyendo ese Dark Trooper y otros más. Tenéis que verlo, os lo dejo abajo en la descripción, también a modo de tarjeta y al final del vídeo también, porque de momento solo tiene 7000 repros y tenéis que verlo, tiene que pasar de 10.000, 20.000, porque hay modificaciones que son buenísimas, pero es que, de verdad, es que los modders me están sorprendiendo a cada día que pasa con cosas como esta. Fijaos qué calidad, por favor, pero si es que no puedes prácticamente esto superarlo. No sé si puedes meterle más polígonos, pero está genial, es que está genial. Si esto me lo meten en el juego, si me meten una era de caballeros de la antigua república con estos personajes, joder, me haces feliz. Es que me haces feliz. Qué brutal, tío. Qué brutal. Fíjate que Sion no es a lo mejor uno de mis personajes favoritos, de hecho, no sé por qué, me cae un poco gordo, pero me encanta el detalle, me encanta verlo de vuelta. Me encanta verlo de vuelta. Si este personaje ya es la leche, imagínate Nihilus. Nihilus para mí es bastante especial también. Es un personaje que me gusta mucho, porque es uno de estos Sith que tiene como que bastante estilo, además tiene una capa un tanto curiosa, con esta parte un poco, pues en este sentido, angulosa, y bueno, con toda esta máscara. Leí en su momento que está basado en un personaje, de hecho, de anime. No vamos a comentar más al respecto, pero fíjate tú. Es como una especie de Sith bastante clásico, lo he dicho, muy elegante. Entra en el lugar de Darth Sidious, y no sé si el rayo cambiaba de color, vi alguna imagen sobre el tema, pero todavía no lo he probado, así que estas son primeras impresiones con todos vosotros. Estas dos modificaciones, temo deciros que de momento no están disponibles en mod Nexus, ¿vale? En Nexus Mods. Están en el Discord de este señor de Gialnox, os dejaré su Twitter abajo en la descripción, para que podáis seguirle y demás. Igualmente, pues algún día saldrán, estad bien atentos. Pero es que me impresiona, ¿no? El grado de calidad que tiene al final lo que es todo el personaje. Genial. Dos personajes de Caballeros de la Antigua República 2 que vienen, por mi parte, para quedarse. El problema, en todo caso, es que no haya más slots de personajes con los que meter muchas más modificaciones, porque llega un punto en el que, como os comento, tenéis que elegir. Quedaros con Darth Nihilus o con Darth Revan y cosas de este estilo. Y es un poco molesto, porque a lo mejor me gustan muchos personajes y, bueno, pues no se puede tener todo en la vida. O sea, realmente a veces quiero que metan más personajes, más héroes, más villanos en Star Wars Battlefront 2. No porque me vayan a gustar esos villanos o esos héroes, sino porque luego puede haber más modificaciones todavía, ¿vale? Esto fue lo bueno de que a lo mejor metieran a los droides pelota, que al final me dieron a Baby Yoda, ¿no? ¿Me entendéis? Que, bueno, fue un poco más difícil de modear. De hecho, estáis viendo que todavía le queda alguna de las piezas del droide, como el tema del mechero, pero, francamente, yo personalmente lo disfruto más. Dicho esto, vamos a probar a estos buenos señores. Son Sith, así que nos meteremos contra los rebeldes, que son un poco los que dan el pego de cara a estos villanos de Kotor en cualquiera de las circunstancias. Vamos a meternos en un jugador, vamos a meternos en arcade y vamos a meternos quizás, me gustaría meterme en Geonosis, siempre me gusta mucho meterme en Geonosis porque me recuerda a Korriban. Sin embargo, veo que, como eso nos va a meter a luchar contra clones y eso no tiene mucho sentido, vamos a tener que hacerlo quizás, o en Javin 4, no, porque luego te salen X-Wings, la Estrella de la Muerte. La Estrella de la Muerte siempre es un lugar bastante interesante donde probar estas cuestiones porque tiene una arquitectura que puede recordar a la Forja Estelar, a las naves de estos Sith, ¿no? de la Guerra Civil Jedi y todo esto. Yo si no habéis jugado Caballeros de la Antigua República, yo os recomiendo el juego, Kotor 1 y Kotor 2 son auténticamente flipantes. La única razón por la cual, a lo mejor, no me veis que lo estoy subiendo y me he hecho toda la campaña entera es porque son unos juegos que son un poco Abandonware ahora mismo, los tenéis en Steam, pero, digamos que no tienen los updates suficientes y, bueno, es difícil alcanzar una resolución moderna y todavía, sobre todo, ya grabarlo, ¿vale? da problemas. Yo he intentado grabarlo, si por mí fuera tendríais Kotor, pero estoy esperando un remaster, de verdad, necesito un puto remaster para poderos dar esta cuestión. He intentado algunas modificaciones, algunos parches, pero aunque te adecentan el juego y te hacen jugarlo a 1080 y demás, luego no te permiten, de momento, por lo que yo he conseguido ver, grabarlo a 1080. Me es bastante difícil. No sé si lo seguiré mirando, pero he tirado ya mucho tiempo y, de momento, no he sacado nada en claro como para poder daros ese contenido. Y dicho esto, vamos con estos señores a todo esto. Me da un poco la sensación de que Nihilus es más alto que los demás y, de hecho, debería serlo porque yo recordaba que era especialmente alto. Vamos a empezar con Sion, que no le tengo tanto cariño. Ahí está. Y luego nos vamos a pasar a... al señor Nihilus. Me lo dejo para el final. Para mí lo que es el mejor para el final. O sea, yo creo que sí. O sea, le pega a Sion las animaciones de... de Kylo, así en plan rollo menos estilizado, más impulsivo, ¿no? O sea, de hecho, esperaba que entrase en el lugar de... de Kylo Ren. Tenía mis dudas porque llegué a pensar que a lo mejor podría entrar en el lugar de Darth Vader. Pero claro, entonces me fallaba un poco el tema de su altura y demás. O sea, de hecho, pensé un poco en Darth Vader para Sion, pero dije, no, 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 rápidamente lo descarté. Y lo que sí pensé es que a lo mejor era Nihilus el que entraba en lugar de Vader por el tema de la altura, pero es que el tema de los poderes le queda mejor quizás los de... los de Dooku. De hecho, en la wiki lo he estado repasando hace unos minutos, supuestamente, o eso comentan en la wikipedia, que Nihilus utilizaba un sable como el de Darth Tyranus. Entonces, no sé si esto es cierto. Hay muchos dibujos, muchos fanart donde sale con un sable, digamos, normal, no de tipo curvo. Entonces, me queda todavía la duda. No sé si decir que a lo mejor Nihilus utilizaba dos tipos de sable. Ahí estamos. Genial, ¿eh? Genial el modelo. Pero de todas formas es que tampoco creo que en ningún momento lleguemos a... o sea, llegamos a ver no llegamos a ver claramente el sable de Nihilus, ¿no? Además, lo que pasa con los personajes estos así malvados, estos villanos de Kotor, es que salen en momentos contadísimos. O sea, quizás son también muy especiales porque no chupan demasiada cámara y lo que está hecho muy bien en el juego es el timing de esos villanos y el hecho de que al final son elementos que resultan muy especiales, que resultan muy llamativos porque se te queda grabado en la retina cuando aparecen en pantalla, ¿no? Pero lo dicho, no aparecen muchos minutos como para que puedas memorizarte al completo todos los detalles y hay que tener mucha vista para cazar todo elemento que forme parte de sus modelos. Vamos a ver dónde estáis ratillas. Lo malo es que estamos probando esto con imperiales al lado. O sea, de hecho, mi intención original era probarlo sin imperiales pero bueno, he metido bots que se yo. De todas formas, esto, si vas a jugar Asalto Galáctico antes o después te tiene que suceder exactamente lo mismo. O sea, hasta que nos ha dado una modificación que mete a la Antigua República y a los Sith pero de Cotor porque, como os comento, The Jalnox está trabajando en una modificación que nos mete a los Sith Troopers de Thor, o sea, de The All Republic, del MMORPG, pero no mete a los soldados estos Sith de Cotor que de hecho tienen armadura en The All Republic. O sea, por lo que estuve comentando con él, aparecían las armaduras de Cotor de los Sith en Thor como una especie de guiño o tal, pues podías equipártelo o podías encontrar personajes con esas armaduras, ¿no? Entonces, como tal, bueno, me imagino que incluso él podría responder con algún mod que sacase esas skins. A mí me encantaría ver a la Antigua República y también a los Sith Troopers de Cotor junto a estos personajes porque ya sería el vídeo perfecto. De todas formas, todavía nos queda que se rompa con alguna de las limitaciones del juego y es la del tema de los mapas. Primero se consiguieron meter modelos radicalmente nuevos como el que estáis viendo ahora mismo en pantalla y luego se consiguieron meter sonidos nuevos, o sea, audio. Os recuerdo una vez más que eso al principio en Star Wars Battlefront 2 no se podía, el Frosty Mod Manager no conseguía de alguna forma compilar el juego o los modders no estaban preparados para modificar el juego como para meterle nuevos sonidos a los personajes. Ahora sí que pueden, de hecho el mod de Ahsoka ya os mostré que tenía sus propias líneas de voz, así que genial. Pero todavía queda el tema de modificar los mapas y para mí yo creo que el problema no es de hecho modificar los mapas per se, me imagino que incluso debería ser medianamente fácil cambiar los modelos. Ahora, una cosa son los modelos en sí y otra cosa es la hitbox. A ver, que no soy muy enterado del Star Wars Battlefront 2 de Electronic Arts pero he sido modder de otros juegos entonces sé un poco lo que está en juego y me imagino que ese es el problema. Tampoco sé qué nivel de hardcoded digamos tiene cada uno de los mapas ni cómo está hecho ya digo el Frosty Bot Manager pero yo tengo fe si han conseguido superar esos dos límites espero que superen este otro más. Vamos a reiniciar la partida y vámonos con Nilus. Ahí veíamos un poco a Darth Sion y vamos a ver qué pintita tiene este otro señor. Vamos a lo dicho sobre todo revisar que tenga todavía más altura que el resto de momento parece porque le corto un poco por la parte de la cabeza a todo esto sí estaba dándome cuenta cambié incluso el símbolo aquí no de su espada puede ser porque esta no es la espada de Dukku o sí no, no bueno vamos allá es mi imaginación o esa es música nueva tío vale ahí estamos ahí estamos mira sí es más alto es más alto tío la altura es perfecta tío no ha sido solo el modelo hasta la altura la ha pillado que esa es otra cuestión bueno otra cosa que se puede modificar en el Battlefront 2 de PC es el tema de la altura de los personajes he llegado a ver una modificación de un BB8 gigante ahí estamos vamos a ver el rayo vamos a ver el rayo oh qué buena tío qué buena el rayo también cambia perfecto es perfecto fíjate las animaciones de hecho o sea los poderes abajo a la derecha o sea no las animaciones los poderes abajo a la derecha tienen también los dibujos de Nilus qué buena qué buena vale os comento esto que veis aquí realmente no sería un rayo o sea el efecto es un rayo pero lo que representa es esta succión de la fuerza era succión de saludo no me acuerdo cómo se llamaba el poder corregidme si me equivoco dadme el detalle dadme el nombre concreto porque no me acuerdo ahora mismo pero era un poder que de hecho te encontraba si no mal recuerdo también en en Jedi Academy o sea en la serie de Jedi Knight y vamos estaba estaba aquí también en Kotor y buah le da un soplo de aire fresco a ver yo me imagino que si se puede hacer este poder también se puede hacer a Plokun por huevos que también tenía como una especie de rayo naranja o amarillo qué bueno qué bueno qué bueno tío qué bueno qué bueno cambia los dibujos cambia los efectos ahora que lo pienso otra limitación del juego sería el tema de las animaciones aunque si ya es difícil conseguir buenos modeladores conseguir buenos animadores que trabajan en mods de Battlefront 2 también sería un reto para la comunidad tenemos a mucha gente bastante capaz pero yo no esperaría que mucha gente estuviera capacitada realmente como para meterse a animar en profundidad con la calidad que exige el Battlefront 2 de Electronic Arts habría que verlo igualmente una cosa de la que me he dado cuenta con el paso del tiempo con todo el tema de las modificaciones que ya sabéis que soy un bestia en cuestión de información de mods es que con el paso del tiempo al igual que los juegos mejoran los modders también mejoran o sea hay como un mayor nivel de selección o yo qué sé o el listón está más alto y se esfuerza más o no sé sencillamente los videojuegos han llegado más lejos hay más gente jugando y eso implica que también hay una mayor probabilidad estadística de encontrarte con modders especialmente buenos pero vamos que es la leche tío Darth Nihilus qué guapo o sea además yo te digo una cosa Kotor para mí es muy especial y tengo muchos recuerdos de cuando lo jugaba de pequeño esas vacaciones jugando Kotor pero es que el Kotor 2 además yo me acuerdo me lo regaló un amigo tío me lo regaló un amigo y es uno de los mejores regalos que he recibido nunca jamás mi amigo Jesús Jesús Barrón del colegio es que me acuerdo tío y yo era feliz tío yo era feliz con esa mierda o sea todos los juegos en teoría dirías están al mismo nivel porque todo todo juego es un juego dices vale pero el Kotor 2 además era un juego con un rollito muy especial tampoco sabía como el primero era como muy oscuro era yo que sé mola un huevo los personajes tío me acuerdo la iba a decir la máscara del juego la carcasa del juego con estos personajes y con esta máscara la máscara de Nihilus dios que guapo este tío de verdad que guapo que guapo que guapo que guapo madre mía madre mía que bien o sea a ver me habéis visto de hecho hace pocos días subir una modificación de lo que es Snoke porque os comentaba que yo detesto lo que estaba haciendo Disney con las nuevas películas de la trilogía o sea que detesto las nuevas películas de la trilogía que no me gusta para nada el argumento pero que todavía podía tragar un poco lo que hacían los fans porque lo hacían con cariño y demás y me gustaba digamos la calidad con la que estaba hecho ese mod de Snoke pero es que cuando ese mismo cariño del público se multiplica por dos y me dan básicamente este contenido de caballeros de la antigua república tío es brutal porque estamos hablando de un argumento que amo que adoro y encima un trabajo brutal por parte de la comunidad y yo os digo una cosa puede que parezca que tengo una especie de favoritismo con The Gial Nox porque para empezar le menciono no solo digamos hablo bastante de él sino que menciono su nombre cosa que no hago necesariamente con todos los modders alguna vez menciono a otros pero no siempre no les doy la misma relevancia en cuanto a figura y demás o sea podéis pensar que tengo un favoritismo de cara a él y que en parte puede ser porque no sé tengamos conversaciones juntos trabajemos un poco juntos en estas cosas comentemos cosas y encima sea mexicano o sea sea por lo menos hispanohablante es que yo os digo este tío es especialmente prolífico yo creo que ha hecho en cuanto a los mejores mods de Battlefront 2 ha hecho más mods que nadie más se han hecho los mods de el Dark Trooper ha hecho una revisión prácticamente completa de todos los modelos del Imperio Galáctico se ha metido a hacer el mod este de The Old Republic con todos los personajes de Thor o sea de Star Wars Thor y luego ahora se está metiendo a sacarte a Nillus a Sion es que me cago en la leche y a ver yo porque he hablado personalmente con él y básicamente me dice que no saca Revan porque ya hay otra gente ocupándose de ello y no quiere pisarles el contenido en ese sentido yo igualmente le animaría a que sacara aunque fuera el Revan de The Old Republic no el de Caballeros de la Antigua República sino el The Old Republic porque podría ser que a lo mejor el modelo no fuera exactamente el mismo y portear el modelo a lo mejor pues sale guapo no sé yo lo dejo caer tampoco o sea me ha mostrado digamos imágenes o me ha comentado también que bueno que hay gente preparando todavía un nuevo Revan que va a ser todavía más espectacular que ninguno de los que hayamos visto hasta el momento pero vamos yo es que veo este trabajo que me está haciendo macho y es impresionante ya tenía pendiente entrevistarle por el tema del Dark Trooper que ya lo tenéis subido en el canal pues imagínate encima ya por el material que estamos viendo ahora mismo en pantalla me parece brutal espero que os haya encantado metedle un buen pedazo de like pasadlo si puede ser por foros y por lugares estos de yo que sé de Caballeros de la Antigua República mejor todavía como siempre abajo en la descripción os dejo el link al Discord del canal donde podéis comentar acerca de este mundillo tenéis zona de cantina para hablar de Star Wars en general tenéis zona de Star Wars Battlefront 2 y muy importante como os había comentado en el anterior vídeo que esto lo repetiré tenéis zona de Holonet ID un chat para dejar vuestro nombre vuestro nick de Star Wars Battlefront 2 para comentar si jugáis Star Wars Battlefront 1 o 2 de Electronic Arts qué juegos tenéis de qué país sois qué edad tenéis para que os agreguéis entre vosotros y juguéis este juego por si bueno pues queréis conocer a más gentecilla del mundillo o por lo que sea os cuesta encontrar alguna clase de partida o por lo menos patrulla ¿vale? ahí lo tenéis pedazo pedazo auténtico pedazo de modificaciones que os acabo de mostrar lo dicho la única pega es que de momento pues no lo tenéis digamos para el público general os voy a dejar el Twitter de G abajo en la descripción pero bueno esto en teoría no está para para descarga así en plan masiva sino que bueno de momento es vamos a llamarlo un alfa una early build aunque no sé siempre que me comentan que esto es una beta que esto es un alfa no sé qué y me dejan subirlo me lo pasan y demás digo joder qué humildad ¿no? o sea yo lo veo pulidísimo yo no sé dónde ves tú el fallo dónde ves tú lo que queda a lo mejor lo dicho en el caso de Sion cambiar los dibujos de las habilidades pero eso por ejemplo con Nilus ya está hecho en fin impresionante el trabajo espero que os haya encantado metedle un buen pedazo de like y ya de paso os comento que en Facebook Gaming que tenéis el link abajo en la descripción me tenéis todos los días con directos de unos juegos u otros durante el tiempo que dure la crisis del coronavirus esta cuarentena ¿vale? lo dejo caer porque a lo mejor esto no lo había avisado mucho desde el canal no digo más que la fuerza os acompañe y nos vemos en la próxima G ha G G G Gracias por ver el video.